No hay tipo distinto, ¿no? Tal vez el primer tiempo y tal vez el segundo tiempo. Ah, bueno, decía ahí, son cosas que salen ahí, es entre nosotros, pero sí sabíamos que teníamos que cambiar, por ahí en el primer tiempo no fuimos a través de quien queremos ser, a nivel de juego, a nivel de intensidad, por ahí Racing se queda mucho con las seguras pelotas, en el segundo tiempo lo entendimos, sufrimos cambiando el tiempo, el gol que ganó nuestro también nos ayudó, después lo buscamos, tuvimos situaciones, que ganamos ahí dos o tres a día bajo el arco, que fueron claras, después hizo un partido por ahí más sin vuelta, pero como decía recién, lo importante es que el equipo se repuso, no perdió, si bien queríamos los tres puntos, pero bueno, ahora mismo empatar que perder y ahora tenemos que tratar de hacer lo que hicimos en el segundo tiempo, el partido con central y darle para adelante. ¿Jugar sin centro delantero es dar una ventaja? Ah, nos está tocando esto, hoy estamos con esta situación de que se mencionaron todos los nueve, un día y voy ahí, que también no lo hizo nunca, entonces tampoco es fácil, digamos, el equipo viene haciendo muchos esfuerzos, la verdad que venimos haciendo buenos partidos, si bien el resultado no es lo que queremos, pero como te digo, no es momento de caerse, ni de mirar para el costado, sino hay que poner la cara, darle para adelante, y bueno, ahora a descansar y a pensar en central, que tenemos ahora rápido el partido el viernes, y hay que ir en busca de victorias. ¿Cuál es el punto fundamental que hay que meter para usar los tres puntos en central? A ver, entender que el equipo hoy en segundo tiempo fue un buen partido, con situaciones de gol, lo presionamos al rival, era un equipo más corto, ganamos las segundas pelotas, que eso por ahí no los privo a ellos, de que no tengan tanto juego y tan fácil, y más que todo si el equipo entiende de lo que hacemos al segundo tiempo, y un poco las cosas pueden salir de los primeros. ¿Te dificulta la pelota aérea, que no se está jugando bien? ¿Cómo? La pelota aérea, viene mucho por el pelota aérea, y hoy justamente por uno de esos. Sí, bueno, pero también es virtud del rival, y nosotros nos demoramos en presionar al rival, y lo dejamos jugar con mucha facilidad, y es de mucha jerarquía, y bueno, sacó el centro de Cuomo, y bueno, creo que también es virtud de eso. Guido, cuesta encontrar la regularidad en el mismo partido, ¿no? Tal vez en el mismo partido. Sí, pero el otro día con Platense tuvimos unas situaciones que eso, me parece, y claras, y si estábamos efectivos, lo ganamos, y vamos a hablar de un triunfazo de visitantes, en el fútbol es así, que ganan, lamentablemente se juzgan mucho por el resultado, y no tanto por lo que hacés, con estudiantes igual, tuvimos situaciones, ellos no ganan la hora, y nos quedan sin nada, y se fija solamente el resultado, y no a lo que hubo por ahí hiciste los 90. Hoy por ahí hicimos un mal primer tiempo, muy malo, y el segundo tiempo fue totalmente distinto, entonces, creo que también la gente lo entendió de esa manera, y bueno, nos queda la sensación de que no pudimos ganar en casa.